Música Es la Expo Emprendedores de la Facultad de Deportes. La intención del evento es que los alumnos presenten sus proyectos terminales de cada asignatura. Hay básicamente tres asignaturas que presentan proyectos, que son la de formulación y evaluación de proyectos de sexto semestre. De ahí se hace gestión y mercadotecnia deportiva. Y tenemos también la de promoción de la actividad física, deporte y recreación, donde van haciendo ya sea una empresa o prestan algún servicio los muchachos, algo a lo que se quieran dedicar en el futuro. Tenemos el Festival Artístico y Musical, que está a cargo de los alumnos de segundo semestre de la licenciatura, que lleva en la materia de expresión corporal y rítmica musical. Entonces, pues este año nos tocó en invierno, la mayoría de los shows que van a presentar son navideños. Entonces, también hay dos grupos participando, armaron ocho equipos y van a hacer las ocho presentaciones, de más o menos entre siete y diez minutos cada presentación, donde ellos realizan coreografías, bailes, hacen alguna escenografía, todo eso lo preparan por su cuenta. Tenemos más cantidad de participantes debido a que se incluyó en este semestre también por primera vez el concurso de material didáctico. Entonces, se integró a la mayoría de lo que es la facultad. Tenemos alrededor de 300 participantes este semestre. El principal objetivo es que aprendan eso, que aprendan a emprender, que aprendan a buscar ellos sus propios medios para realizar un evento también de este tipo. Muchas veces no sabemos con quién dirigirnos o por dónde empezar, entonces ir dándoles un que les vaya sirviendo de guía para más adelante que ellos tengan que organizar actividades, eventos o demás, pues que ya tengan ese inicio. Se evalúa por materia, son alrededor entre cinco y ocho proyectos por asignatura y pues la forma de trabajo es que vienen, montan su stand con su producto o su material. Ellos trabajan desde los gastos financieros, desde formar un comité, desde hacer los productos porque hay muchos que hacen bebidas energéticas o demás. Entonces, hay un jurado por cada materia donde se busca traer a profesionales o alguien que trabaje en el área para que les pueda evaluar el proyecto a los muchachos y al final se sacan resultados y en base a cada materia se premian a los primeros tres lugares. Muchas veces vamos dejando de lado la creatividad y nos acostumbramos a hacer las cosas de una sola forma, ¿no? Entonces, al momento que le damos esta oportunidad a los mismos alumnos, pues vemos que cada cabeza es un mundo y cada quien tenemos diferente forma de hacer las cosas. Entonces, a lo mejor a veces funciona más y vemos qué es lo que es capaz de hacer las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Desarrollar al máximo la creatividad de los alumnos. ¡Gracias!